Y bueno, ya no es noticia, pero tenemos que darle, poner, sale en la herida, porque eso pasa al recordarle que los Cimarrones vencieron en casa al equipo Zacatepec en la Liga de Ascenso. El Zacatepec, los cañeros, dejaron ahí la honra por dos goles a uno. Los Cimarrones de Sonora vencieron 2-1 al Atlético Zacatepec dentro de la tercera jornada de la Liga de Ascenso MX. Los cañeros durante el partido generaron varios disparos de peligro, pero terminaban desviados a un lado de la portería. El primer gol cayó al minuto 22 para el equipo local. Fue Pablo Gómez el que empujó el balón a las redes para el 1-0. A las cinco minutos de la parte complementaria, Jonathan Martínez derribó dentro del área a Julián Cardoso y el árbitro marcó un penal a favor del cuadro cañero que fue cobrado por Juan Miguel Basulto, quien anotó así el 1-1 al minuto 51. Al minuto 81, Miguel Vallejo marca el 2-1 a favor del conjunto local y así se cierra el marcador de esta jornada 3 para el Zacatepec. Cimarrones se coloca en esta semana en el quinto lugar de la tabla con 7 puntos, mientras que los jugadores de Ricardo Baliño están en el octavo sitio con 3 unidades. Cimarrones de Sonora jugarán su próximo compromiso en calidad de visitante frente a Dorados de Sinaloa. En la cuarta fecha, el 15 de febrero a las 9 de la noche en Culiacán. El club atlético Zacatepec cederá local ese sábado y a las 5 de la tarde reciben el coruco al campeón del torneo pasado Alebrijes de Oaxaca. El equipo cañero es administrado por el empresario Víctor Sánchez, ya ven que era también propietario de la franquicia anterior, Zacatepec siglo XXI. El presidente de los cañeros es Juan Carlos Jones y tiene que hacer mucho para evitar que el Zacatepec pase de subcampeón del torneo pasado a la imagen lastimosa que está dando con dos derrotas y apenas tres puntitos. Claro, van tres partidos, pero eso no justifica porque el Zacatepec tiene una gran inversión, tiene el entusiasmo, no es una de las peores aficiones la que tiene, al contrario, es una de las más intensas, la del Zacatepec, por lo que no le puede quedar mal a los aficionados.